En este video se expondrá el tema Asuntos Globales Perspectivas Locales según el razonamiento de Ronald Robertson y con enfoque en la localización. Este término nace de la composición entre globalización y localización que se desarrolló inicialmente en la década de 1980 dentro de las prácticas comerciales de Japón. Para contextualizar este enfoque hay que mencionar primero unas fechas clave. 1582 a 1922 el calendario gregoriano se va imponiendo en todo el mundo, comenzando por los países católicos europeos y acabando por los de Asia Oriental y la URSS. 1884 se reconoce la hora media de Greenwich como el referente mundial del sistema de zonas horarias de 24 horas. 1945 se funda la Organización de las Naciones Unidas para promover la cooperación internacional. Década de 1980, las empresas japonesas desarrollan una serie de estrategias con el objetivo de adaptar productos globales a los mercados locales, un proceso al que llaman glocalización. Década de 1990, Roland Robertson amplía el concepto japonés de glocalización en su obra sobre la globalización. La globalización engendra nuevas formas culturales a medida que productos, valores y preferencias globales se mezclan con sus equivalentes locales. Esta fusión de lo global y lo local, según el sociólogo británico Ronald Robertson, es una de las características principales de las sociedades modernas y abre nuevas posibilidades creativas. En Globalization, Social Theory and Global Culture de 1992, Robertson propone un nuevo método de análisis de la dinámica cultural en el seno de la globalización, basado en las relaciones entre cuatro áreas, individuos, estado-nación, un sistema mundial de sociedades y una noción de humanidad común. Esto permite estudiar los aspectos interactivos entre la identidad personal y su relación con las influencias culturales nacionales y globales. La identidad de un individuo, por ejemplo, se define en relación con una nación, con las interacciones con sociedades y con la humanidad. En este contexto, Robertson explora la tensión entre las influencias globales y las locales que afectan a las experiencias y acciones de una persona. Robertson destaca la existencia de una unicidad global, marcada por la tendencia hacia un mundo dominado por los productos y las creencias culturales occidentales, como las películas de Hollywood o la música pop estadounidense, y determinada por la creciente conectividad de las sociedades y la conciencia del mundo como una entidad sociocultural única. Sin embargo, insisten que la aparición de la unicidad global no significa que el mundo avance hacia una cultura única en la que todo sea igual o esté homogenizado. Por el contrario, las diferencias entre los grupos culturales y sus productos pueden acentuarse cuando se encuentran con flujos culturales procedentes de otras comunidades. Esto puede llevar a una interacción dinámica entre cultura global y culturales locales, ya que las personas se apropian de las formas culturales y las modifican para adaptarlas a su propio contexto sociocultural. En relación y la fusión de lo global y lo local, Robertson popularizó el término glocalización. Tal concepto procede de las prácticas comerciales llevadas a cabo por empresas multinacionales y su estrategia de producción para adaptar un producto global a un mercado local. Por ejemplo, la cadena de comida rápida McDonald's ha creado hamburguesas y otros productos glocalizados en un intento de atraer clientes fuera de Estados Unidos, como en India, donde los hindúes no comen carne de vacuno. La chiquen maharajapmak. Comunicaciones globales ha producido lo que Robertson denomina interconectividad cultural. El resultado de la mutación e hibridación local de las influencias globales es una diversidad localizada o, según el sociólogo holandés Jen Netherby Peters, una melange, es decir, una mezcla cultural. El cine es un buen ejemplo de este proceso de lo global a lo local. A principios del siglo XX, el cine de la India se inspira en las películas de Hollywood. Más tarde, los siniestres indios decidieron modificar esta forma cultural y crear un estilo propio, más atractivo para la cultura local, que reflejara sus formas de expresión propia. Indicaron así una relación creativa entre lo global y lo local. El cine indio se nutre de una amplia temática, de los mitos ancestrales y la épica de su país a la comedia tradicional, que relabora de modo atractivo y característico. Las películas de la industria cinematográfica india, conocida como Bollywood, han seducido a un público que sobrepasa al de la diáspora india. Sin embargo, en el ámbito de la sociología, el término localización se aplica en sentido amplio a la localización de productos o formas culturales globales. Por lo tanto, la localización es un proceso doble de universalización y particularización de tendencias. Algunas formas, productos y valores culturales se propagan por todo el mundo, donde las distintas sociedades e individuos los adoptan o los modifican. La tensión creativa entre lo local y lo global puede generar innovaciones culturales y cambio social. Esto sucede, por ejemplo, cuando se narran historias locales adaptadas a géneros musicales mundialmente reconocidos, como el hip hop, el T-pop, rock india.